Hola amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes y el día de hoy les traigo una receta que son las enchiladas potosinas. Espero que nos acompañen en este proceso de nuestras enchiladas. Hola mis amigos, aquí estoy nuevamente en su canal Delicias y Sabores de mi Tierra. Yo soy Adi y hoy les vamos a preparar unas ricas enchiladas potosinas. Acompáñenme. Les presento los ingredientes. Que es masa, aquí tengo un kilo de masa, tengo un cuarto de queso cotija, un queso fresco, cebolla, chiles que vamos a poner a hidratar, chiles serranos, un cuartito de cebolla, dos jitomates, tres tomates y dos dientes de ajo. Pues vamos a empezar por lo primero que es a poner a asar algunos de nuestros ingredientes. Que son estos tomates, los ajos, los jitomates, un pedazo de cebolla y los chiles. Y en esta agua que tenemos hirviendo aquí, vamos a poner a hidratar los chiles, mirasol. Bueno, ya están nuestros chiles bien cocidos, hidratados. Vamos a llevarlos a la licuadora. Vamos a ponerle un poco de sal y un poco de agua para licuarlo. Vamos a colar el chile para que quede sin pellejitos. Vamos a sacar todo esto porque ya está todo bien asadito, como pueden ver. Vamos a poner todo esto en la licuadora. Vamos a poner los chiles, le quitamos el rabito. Este ya no tiene. La cebolla, los tomates. Vamos a ponerle sal. Y le vamos a poner un poquito de este. Y lo llevamos a licuarlo. En lo que nuestra salsa que licuamos con todo asado se enfría. Vamos a preparar nuestra masa. Vamos a ponerle el chile mirasol licuado. Y vamos a amasarla. Pues la masa ya la tenemos lista. Aquí miren, como ven, rojita. No está muy, muy roja porque pues cargarle mucho chile nos irritaría mucho. Entonces pues la vamos a dejar así. Este ya enfrío, vamos a ponerle a la salsa el queso cotija, el queso fresco. Porque esto va a ser el relleno de nuestras enchiladas potosinas. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Qué rico. Un poco picocito, pero bien delicioso. Y vamos a llevarla. Vamos a retirar estas para continuar preparando otras. Como ven ya están doraditas. Aquí tenemos ya nuestras enchiladas. Vamos a preparar. Yo les voy a poner un poco de lechuga. Un poco de queso. Un poquito de cebolla. También pueden ponerle un poco de crema. Yo ahorita nada más las voy a poner así. Pues así es como quedan nuestras enchiladas potosinas. Espero les haya gustado este video. Y nos puedan acompañar en nuestra siguiente receta. Yo soy Adi. Y espero nos den su like. Se suscriban a nuestro canal. Que es Delicias y Sabores de mi Tierra. Y compartan este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!